Y envidia todo color, además hoy es un día muy especial porque realmente yo les enví como modelo Vean esto, los ojos, no traen lentes, pero si ya se los quitara, así estuvieran los ojos Así está, para que no se duerman Así está, así está Bienvenido Marilera, buenas tardes Gracias, buenas tardes, mira aquí ya anticipándonos a nuestro día tradicional, día de muertos Pues las personas que acostumbran a poner sus adornos, sus altares y todo Creo que estamos todavía muy a tiempo, estamos con 15 días de anticipación para que ellas puedan ir realizando en esta manera sus trabajos En este caso trajimos este cráneo que está hermoso, vean todos, gracias a una alumna Lulú Te agradezco, trabaja precioso, miren todo lo detallado que está, todo el esgrafiado, todo, todo, todo marcadito Esto es de cerámica y está pintado en la técnica de pincel seco, dry brush, o sea que es una técnica muy sencilla donde se da una base negra y posteriormente vamos haciendo los cepillados, descargando un poco para darle todas esas tonalidades Y aquí ya completamos, mira con estas lincecitas que se ven hermosas en los ojos Entonces aquí nosotros ya traemos el proceso adelantado, nada más para que vean de qué manera van a ir resaltando ustedes sus diseños De esta manera está pintado todo en acrílico negro, que sea mate, no me usen pintura sobre todo En estos adornos se utiliza mucho que sean colores completamente mates Entonces no usemos los brillos porque le va a quitar naturalidad o le va a quitar elegancia a su trabajo Entonces damos una base de acrílico, base de agua, dejamos secar perfectamente y posteriormente vamos a ir agarrando los colores que ustedes tengan o que sean de su preferencia Pero que sean colores muy encendidos, ya dicen que incluso los cráneos, las catrinas, todo eso sean realmente de mucho color Incluso hasta las flores que ya ven que tienen aquí en el estudio, son muchas de naranjas, cuchas O sea, a la cabeza negra se le puede poner todas esas, mira, la de Cristóbal igual A todo lo que podamos decorar, ya posteriormente traemos un diseño Por favor, yo quiero tomar un diseño Que tiene un body paint Bueno, entonces miren, yo estoy agarrando el pizel redondo chiquito En el cual vamos a ir dando las tonalidades para que vean lo sencillo que es Al haber una base negra, ya no van a tener que estar delineando Muchas veces dicen, yo no quiero nada complicado porque el delineado no se me da Pero ya con el color base no hay delineado Solamente es ir cepillando Entonces lo que vamos a hacer, mira, aquí voy a agarrar un poquito Tengo color azul Descargar, lo importante es descargar en la servilleta Les voy a mostrar Es no golpeando, sino hacia atrás y adelante Para no convertir después nuestro pincel como en una escoba Sino mantenerlo siempre en buen estado Vamos a ir trabajando de atrás y adelante Y con lo que tenemos en el pincel Nosotros vamos a ir viendo cómo van a ir saliendo los diseños Solamente lo que ustedes vean realzado Van a irle dando el color Y de esa manera va saliendo en sí todo lo que es el diseño Todo, por ejemplo, las flores muy chiquitas Todo lo que ustedes quieran ir realzando con este mismo color Y se dan cuenta, no he vuelto a cargar mi pincel No es el exceso de pintura Preferible dar una mano Y si quisieran el color más fuerte Dejen secar para no estar quitando poniendo la misma pintura Y posteriormente regresan dando otra aplicación Para subir las tonalidades a nuestra pintura Perfecto Entonces aquí vamos Recuerden que ustedes el tono que quieran Y posteriormente pueden hacer una mezcla doble Si no tienen, por ejemplo, un azul más claro Combinamos el mismo azul cargando azul con blanco Para hacer un color más claro Y vean, yo estoy descargando Lo importante es, después de haber dado una base En esta técnica de pincel seco Es rebajar los colores en una servilleta Y de ahora, miren, estas ya nos están quedando Mucho más claritas Y si al final quisieran darles Pues un poquito más de luz Le podrían poner solo blanco En las puras orillas Como se ven todos nuestros delineados Por eso quise traerles esta Pero es lo que pasa Sí, sí, la verdad Y esta es una luna, eh O sea, no crean que yo Para que vean qué bien trabajan todas Y es algo hermoso Trabaja muy bonito Y después también, pues con varias finalidades Que habíamos platicado, ¿no? El hecho de que, pues es una linda terapia ocupacional El hecho de que puedan también transmitirlo a otras personas O de lo contrario, pues también va a tener ingresos Que pueden vender, crear e iniciar un negocio O incrementarlo También recuerden que ya estamos a 15 días ¡Sí, Diosito! Eso ya sí, como que tengo ¡Ay, Dios! De la emoción Estamos a 15 días ya de la Expo Manualidades Empezamos el 31 Y este mes El 1, 2 y 3 ¿Fín de semana? Es fin de semana De jueves a domingo vamos a estar En esta ocasión vamos a estar Aquí cerquita, mira En el centro de congresos y convenciones El que está aquí Es Reforma con 62 ¿No? ¿Y caminamos o puede ir de aquí para allá? Sí, sí De aquí Y hay muchísimos camiones Y todos los servicios De aquí del centro para allá Que les puede funcionar muy bien Así que Ahí les vamos a esperar Ya van a tener grandísimas novedades Muy buenos precios Y todo para aquellas personas Que les gusta Y quieren incrementar en sí Sus manualidades No hay que ir No hay que ir Hay que ir Hay que ir Es un lugar increíble Idealmente cada año Ustedes hacen Cada año es tu mejor Exacto Estamos regresando Esta semana de México Para también traer Grandes novedades Y a otros expositores También que quieran participar Con todas las novedades Bueno Aquí nosotros ya estamos viendo Todo lo que aquí ya tienen Pero ¿Qué pasaría si yo Este cráneo no lo tengo? Pero tengo este de unicel Este es de uno de unicel Que esto sí En cualquier tienda Lo pueden encontrar ¿No? Y hacerlo De cualquier manera Solamente podríamos hacerle Por ejemplo Sus dientecitos Para que se gusta más Mira le vamos a cepillar Aquí un poquito En sus dientes Si me los Me los acabo de Me los acabo de 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 poner Estaba muy atento O sea Estaba muy atento Con los ojos abiertos Y todo No me los No O sea No me los puedo abrir No me los trate Morabel por favor O sea Está muy aplicado Con la clase Mira solamente Estoy dando Como resaltando En sí la figura Con un poco de blanco Y El negro Ya estaba dado De base Es unicel Recuerden Es Este último Este último Aquí tenemos cerámica Y este es unicel Para el unicel Vamos a trabajar Con colores Y Mucho más Al fin Entonces Aquí vamos a trabajar Vamos a probar Si salen bien Nuestros colores Porque muchas veces Con la humedad Se van Contrayendo Ok Entonces Entonces Recuerden Ustedes Ir haciendo Pequeños diseños Y Los van Decorando Recuerden Que en esto Lo que ya habíamos dicho Es mucho Grillo ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no lo son? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Eso no es vida Ese es bullying ¿No? Sí Oye Derechos humanos Ya Ya Tuvías agarrado El caso No te estoy dando Malas ideas Pero Y aquí vamos a ir Nosotros poniendo Por ejemplo En este caso Solamente Cliter Y podríamos poner También Otro color Ustedes van a ir Intercalando Los colores Este es unicel ¿Sí? Y mira Aquí vamos Esta última La vez Es la cabeza De Cristóbal Ya todos Hasta le vamos A poner nombres ¿No? O sea Perfecto esto Entonces vamos poniendo Vean que lindo Va cambiando Y le van haciendo Lo rápido Que lo pueden hacer Recuerden Que también El detalle De trabajar Las manualidades Es hacer una bonita Convivencia familiar Y se lo dije yo A ti Quina La cabeza negra Le puede chorrear Esa cosa blanca Me ayuda A salir de aquí Gracias Las flores Están ya Realzadas Porque es cerámica Y entonces Estamos trabajando Exacto Por el delineando Pero de no tener Pero Que ya se lo corta Que ya se lo comió O sea No me lo comió No te preocupes Nada es tóxico O sea Yo De aquí para navidad Voy a andar Toda llena Dice que me lo echó A mi cabeza Oye Pero si está padre Claro Y para una persona O sea Para un principiante Es mejor Lo de unicel Claro Porque lógico Que el unicel Se maneja Mucho más rápido Mucho más Sin tanta precaución Como fuera Y que padre Se está viendo Le puedes ir Metiendo todos los colores Y ya en casita Pues lógico Pueden usar pedrería Alrededor de los ojos Y todo Y esto que estoy haciendo De ponerle También Yo sé que a veces Tienen sus reuniones De 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 Temáticas Y podrían ustedes También hacer algo Así Estos productos No son tóxicos Y lo pueden manejar Perfectamente Se ve lindo ¿No? O sea Es rápido Y la verdad Lo use muchísimo O sea Incluso le pueden poner Los dividitos En los dientos En los dientes Y ahí Ya tienen Un reflejo Más Vean que rápido Estamos trabajando Y de algo Que se veía Tan sencillo Todo negro Y ya Y si ustedes Quisieran Todavía Traemos aquí Nuestros foquitos Mira Esos están divinos ¿No? Sí Qué bonito Y aquí prende A ver Vean Es un botoncito Y los pueden poner Aquí en los agujeritos De los ojos Mira Y ya también Se transforman Mira Ya les va Brillando Manuel mira Se ve Manuel mira Mira que bien se ve Se ve Hermano Toma foto por favor ¿Eh? ¿Qué es lo que? 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 No tengo Oye Qué padre quedó María Elena Es tan linda ¿No? Dice que no me va a dar Ninguna cosa Con de ellos Ya no sé Que le gustó más El tema O ¿Qué pasó? Acá Que negro Quedó bien Ay Quedó padrísimo Bueno Pues ya tienen Aquí ¿Qué pasó ahí? Ya le echó a perder Es lo que más A ver Bueno pues ahí ya tenemos Una muy buena sugerencia Muy rápida Vieron que solamente Usamos los glitters Y cualquier duda Pues que nos llamen Al 944-6823 Ahí le podemos dar Mayor información Y entonces Para eso Recuerden Estamos La verdad Muy próximos A nuestra expo Van a encontrar Todo lo que ustedes Se imaginan Y hasta lo que no ¿Sí? Acuérdense que también Ya vienen Pues las fiestas De sembrinas Y vienen todo Lo de navidad Y los regalos Si quieren algo Para regalar Ahí pueden encontrar Todo Tanto para hacer Como para aquellas personas Que no tengan el tiempo Simplemente A mí no se me da También Y vienen personas Vendiendo productos Elaborados manualmente Que sabes Que son únicos Y repetibles A veces dices Ay ¿A quién le regalo A esta persona Que tiene todo? Pues ahí lo vas a encontrar Porque lo he hecho a mano Lógicamente Tiene un valor Muy especial Y sabes Que no va a ir A cualquier Centro comercial Y encontrarlo Entonces así que Es una muy buena Sugerencia En que ustedes No se pierdan Este evento Que año con año Tratamos siempre De mejorarlo Mira que lindo Se ve eso Mira que lindo Se enciende El poquito Miren Se ve Eso Bueno Pero porque no se pueden Tener tanta gloria O sea Tienen la cara bonita La cabeza bonita Y los dos ojos No tiene que ser tuerto El chiste es que Bueno Ah Ah Ahorita que digo tuerto Salva a Machopito Chopito Era un albinero Que yo tenía Pero no voy a hacer cuentos Este video Curio ¿Y qué pasó? Lo aplastó un elefante Lo aplastó un elefante Mariela Estuvo peor Entonces Creta De nueva cuenta Invita esto A nuestro público El 30 Vamos a estar El 30 De este mes El 30 de octubre 1, 2 y 3 de noviembre En el centro El 30 de octubre Hazlo para Hazlo para probar ¿O qué él sabe? No pues sí Ya Él organiza todo Él Me encanta porque además Se para enfrente a mí Y no me deja ver nadie Por la tele O sea Yo no puedo verme Por la tele Entonces estoy como loco No puedo hacer negro O sea No puedo hacer nada Ya no sabe Entre tanto Cuál es el negro La red de los sociales Subió para Tener Sí Estamos Miren lo que ha dicho Se apagó la pantalla Y a todo lo ocupó el negro Sí Que nos puedan seguir En manualidades de mar Y expo manualidades Si quieren cualquier información Si todavía no tiene lugar Y quieren participar Como expositor Ahí también nos pueden Localizar En expo manualidades Mérida Yucatán Ok Ahí ya vamos a estar Con toda la información Acerca de la expo Y si quieren ver Técnicas Y cómo desarrollar Todo lo que estamos haciendo Aquí Paso a paso Pues entren a Manualidades de mar Así que Yo creo que Fue una clase muy bonita Muy intensa Y aparte de eso Pues yo creo que Conservando Nuestras tradiciones Que eso No se debe de perder Así que Nos vamos a despedir Claro que sí Nos vemos el próximo martes Dios mediante Pero no me ha dicho nada De mis sacos De mis lentes No Estás así El outfit Como siempre Precioso Su eslogan El eslogan Nos vamos con Nadie sabe de lo que es esta paz Hasta que no lo intenta Y hasta la próxima Muchas gracias a todos Nos vamos a un corte de la sala